13 de marzo de 2013, el mundo entero fue sorprendido por el nombramiento del Cardenal Jorge Mario Bergoglio como próximo pontífice de la Iglesia. Pero más asombrarían los gestos y acciones que le precedieron. A 12 meses de iniciado el pontificado de Francisco, esto opinan los especialistas. Yo estoy muy contento porque la elección del Papa Francisco de este pontificado significa que la implantación, es decir, lo que se llama el proceso de recepción del Concilio Vaticano II culminó muy felizmente. Y durante los últimos 50 años lo que estuvimos viendo y presenciando fue esta implantación, desarrollo, esta recepción del Concilio Vaticano II y yo creo que la Iglesia que mejor culminó este proceso fue la Iglesia Latinoamericana. La africana realmente es producto del Concilio Vaticano II. Si el llamado a la misión pega muy fuerte, es producto del Concilio Vaticano II y yo creo que el crecimiento de la Iglesia asiática está verificando ahora también. Él va con su tiempo, puede ser que se lleven un año más, no hay prisa porque los cambios que se tienen que hacer no son para mañana sino son para que marquen realmente un camino de la Iglesia hacia adelante con una orientación de Iglesia, que es la de Vaticano II, pero aterrizándola y llevándola a una realidad ya del siglo XXI, una Iglesia mucho más cercana, más ágil, más sencilla, más testimonial. El Papa Francisco corresponde a una nueva generación del Concilio, pues el último gran protagonista era el Papa Emérito Benedicto XVI. Sin embargo, es el pontífice argentino el que da una continuidad de dicha realidad eclesial, pero aterrizada a la época actual, asegura tras los ceros. El lenguaje que habla Francisco ya es plenamente el lenguaje de esta Iglesia renovada en su tradición del Concilio Vaticano II. Es el lenguaje en el cual los católicos que nos educamos sobre esto fuimos educados. Entonces hay una mayor sintonía. Entonces estas dos cosas, un Papa tan misericordioso y tan claro y tan fuerte, con una identidad tan recia, y al mismo tiempo un proceso de culminación de la recepción del Concilio, pues nos abre las puertas a una enorme esperanza dentro de la Iglesia. Con esto en mente, el rector de la Universidad Pontificia enumera tres ideas que Francisco implementará durante su labor al frente de la Iglesia. Lo primero es volver a esa sencillez, que la Iglesia sea sencilla y cercana, como lo es o lo trata de hacer él mismo. Un segundo aspecto es revisar las estructuras generales de la Iglesia. Y un tercer aspecto, que por supuesto incluye a toda la Iglesia, que es comunicar la fe. Luego del efecto vigorizante que el Papa Francisco ha dado a la Iglesia, ¿qué podemos esperar respecto a la misión evangelizadora en el mundo entero? Él va a preferir ir al Oriente, que es un espacio enorme, como grupos humanos, culturales, religiosos, donde hace falta mucha presencia de la Iglesia y de todos los cristianos. Y después a las periferias, lo que él llama las periferias, por ejemplo África. Y él quiere que volvamos hacia la mirada, hacia una Iglesia que sale de sí misma, que lleva el Evangelio a quien lo necesita, y en su plan, creo yo, está precisamente como prioridad el Oriente y las periferias de nuestro mundo. El estilo desenfadado y carismático de Francisco ha acercado a fieles menos activos al Evangelio y los reflectores lo han colocado a la cabeza de prestigiosas publicaciones, poniéndolo así incluso en la mira de los no creyentes. Para muestra, basta mirar las portadas que el Pontífice ha protagonizado en este primer año, y que incluyen, entre otras, a Esquire, Rolling Stones, Time, Forbes y Ola. Asimismo, el Papa ha captado la atención de importantes líderes religiosos y jefes de Estado que lo han visitado en la Santa Sede en este su primer año, como la visita de Vladimir Putin, Nicolás Maduro, Ángela Merkel, Cristina Fernández, François Hollande y líderes religiosos como los patriarcas de Alejandría Teodoro II y de Antioquía y Oriente, Juan X y Asiji. Así las cosas, podemos afirmar que su estilo tan particular no deja de causar un impacto dentro y fuera de la Santa Sede. Para YoInfluyo.com, Daniela Jerez y Alejandro Ledesma.